Hola, soy Alejandro del departamento de calidad de Avanzafibra. Seguro que alguna vez has intentado enviar documentos o vídeos por email que eran demasiado pesados. Te vamos a enseñar cómo hacerlo de una forma muy sencilla. La primera opción es Google Drive. Si no tienes una cuenta de Gmail puedes crearte una de forma muy sencilla. Esto te permitirá el acceso a Google Drive de los que hemos hablado en otros consejos. Ahora solo tendrás que subir el documento que desees y pulsar el botón derecho sobre él para obtener el vínculo que le enviará al destinatario. Otra opción es Witransfer, una herramienta gratuita con la que podrás enviar archivos de hasta 2 GB. Solo tienes que teclear Witransfer en Google y dentro de la herramienta seleccionar la opción solo quiero enviar archivos. Finalmente rellena el correo de la persona destinatario, el tuyo y los archivos que les sea enviarle. Muchas gracias.